De los momentos de la noche, voy a compartir con dos artistas que admiro mucho también. Ellos son Miguel Poveda y José Micarmona. ¡Gracias! Música Espera un momento que trato de olvidarte, espera un momento que me desenrede, espérate un momentito que me quede a solas, espera un momento no me desordes. Música Que espero la luz, un nuevo día, que traiga la paz del corazón. Música 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 Espero un momento que intento vigilarme, espera un momento no ves que me duele. Música 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 Música